ARP chicos Verde con amarillo Verde Merezco castigo ¿Entró que cosa? Al directo de la victoria dice que entré de curioso Merece castigo Y ahora? Su patada en los huevos, su real patada en los huevos ¿Cuál es el golpe mas fuerte que te has dado en tu huevito? Oye tarao, pon el Oye tarao, pon el esto Ah, no No puedes hacerlo si yo no pongo nada Si te conté pues una vez Si te conté una vez En el colegio Yo estaba chiquito Y yo, eh, había un pata que sabía Era más chiquito de todos ya el pata Chato Y este Y el nos contó Que sabía pues este Que estaba estudiando karate, no se que nos contó algo así Si le contesto en este Y yo le dije que a ver Este A ver, enséñame pues A ver, dame tu mejor golpe, le dije pues ¿no? Y me metió una patada en los huevos Y es un mejor golpe Y otro día me hice el como El como que no me dolió, me dice tipo Me hice el este No me dolió, no me dolió Ay, no más Y me fui al Y me fui al baño a orinar sangre Y salió todo mi intestino delgado ahí cuando fui a orinar Orinaste fetos Jajaja Salió este Voldemort en la película Así salió Sí, weón, salió puro eso Pero ya, al menos quedé como hombre No me dolió Pero leo, lo peor de todo es Me ha visto mejor un golpe, o sea ¿Por qué te meten patada en los huevos si estás haciendo karate, no? Claro, claro, a eso yo, 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 puta Me voy a meter de repente pues no, no ¿Has visto cuando te meten así? Para romper tabla Dije bueno Claro Me dolerá, pero Quiero ver, ¿no? Encima es lo peor El men era un tipo callado, tipo Y era chiquitito, medio así Yo le digo, bueno No sé, voy a darle para Para que no se sienta solo, ¿no? Me termina de tener una patada Nunca más le hablé después ¿Sabes qué creo que es? ¿Sabes qué creo que es? Lo que pasa es que en karate siempre te dicen Este, recuerden que lo que les enseño es para autodefensa Nunca para presumir O algo así Siempre dicen los karatecas eso Entonces yo imagino que él Hay dos opciones O lo hizo por eso O porque es muy raro pelear patada Pero autodefensa, ¿no? En ningún momento lo se sintió amenazado Y le dije, oye, este, de buen De buen, de buen ¿Sabes qué? Yo no te voy a enseñar mis técnicas De karate Te voy a dar patada en los huevos Ah, ya, ya, ya Entonces por eso Por ser bueno me cagué Por eso te lo mereciste O no sé ¿Cómo será? Me lo merecía A ver, dame tu mejor golpe Nunca más Nunca más le hablaste Nunca más le hablaste No, ya, no, ya ¿Pero qué? Ese era el Ese era el Era un chico Era, claro, era un chico Era como el callado Y yo bueno Pues no siempre he tratado De que nadie se sintió Como así Ya ni más Ni más ayudaste a los callados No, ya Después de ahí me volví bully El nacimiento de un bully Así se crean los Los chicos bullies Y después Uno quiere ayudar a los callados Y recibe patada en los huevos Sí, huevo Aún me duele, aún me duele la verdad ¿No crees que de repente se sintió Como que lo estabas bulleando? A ver No, no sé, ah A ver, pues Como que provocándolo de repente Y se sintió como que ofendido, pues ¿Tú crees? Puede ser, ¿no? Y te metió como un patadón Puede ser también Puta, sí me lo creería Por como son O sea, como todos somos diferentes, pues Claro, me decido patadón Ya está ya